y hoy te traigo un tutorial sobre cómo programar el radio de tu carro si tienes un tl acura tl 2007 puede ser 2005 puede ser 2003 puede ser 2001 acura tl vamos con él bueno mente es de mi radio el radio de que trae el acura tl 2007 2000 creo que el que viene con el tel que es el que trae naviguero a otro que no trae naviguero de aquí pero viene siendo lo mismo porque el radio viene de emisora viene siendo aquí arriba tú te vas a fijar en esto te va a olvidar de esto y te va a enfocar en esto que arriba el primer paso que tú tienes que dar es presionar esto este botón este es el volumen no el de cambiar la emisora el volumen lo vas a presionar para dentro y te va a salir esto que dice código aquí arriba cuando tú lo presiona el código que vas a marcar es este que dice aquí no es la grande que está en tu tarjeta de acura esta tarjeta te la da acura con el código aquí yo tengo el código de la de la navigation de la del mapa con el mamá con el carro yo le quito la batería tengo que marcar este código y cuando yo le tengo que programar el radio le tengo que poner este código son mi código es lo marco aquí abajo te van o no aquí abajo aquí yo voy a usar estos números y se va a ver aquí arriba como un código no vamos con el 6 primer 6 y lo va a ver aquí arriba 6 una x después 1 otra x después 6 de nuevo después 2 y después 5 ahí suena y está tu emisora verdad ya suena y también se va a programar tu cd esto que esto que yo programé viene siendo esto desde aquí para abajo el radio completo solamente radio cd y fm a m ya ven que suena esto es aparte mi gente lo que tiene en el carro el carro el tl que tiene una navidad no pueden marcar este código tienen que marcar este de abajo sostienen que son dos códigos diferentes nada gente si te gusta el vídeo compártelo el un breve tutorial para los que no saben cómo programar el radio del tl a cura tl 2007 2003 2001 2005 todo viene siendo lo mismo aunque no tenga navigation comparte el vídeo seguimos ah ah